Yo tengo una pregunta para Marceli y es una pregunta acerca de lo que me ha parecido más interesante de esta conferencia que has hecho muy dinámica de relación entre tecnología y narratividad o sea, para ti, dado que he visto un poco este recorrido has empezado con un análisis del cuerpo y del cyborg hasta llegar a un análisis de la tecnología y que cambien la artividad ¿Cuál cambia el espectador? Si se puede considerar el espectador cuando se encuentra delante de una sistematología y sobre todo cuando está invitado a interactuar con esta pieza para que se complete esta pieza Bueno, el caso es que yo creo que nosotros, Carmen, Neil y yo hemos hablado de una cuestión que es muy clara que es precisamente construir un relato y de cierto modo las cosas adquieren sentido en este mundo de mierda cuando uno es capaz de explicarlas y precisamente Carmen ha dicho yo a veces con la ciencia no tengo bastante y me tengo que ir a la narración y al arte porque de algún modo ahí está la clave yo creo que somos humanos y nos abrumamos frente a la complejidad de hecho él plantea esta sinestesia constante que plantea Neil va un poco en este camino la narración crea transposiciones de mundos que no existen y que somos capaces de entender entonces básicamente yo que estoy interesado en este aspecto porque la tecnología tiene otro aspecto que es la transposición digamos coreográfica de cuestiones en eso se parecería más a la música o a la danza y ahí hay un campo muy fértil y muy inmediato porque la transcripción es inmediata no obstante yo desde el principio me he interesado en el aspecto simbólico y narrativo y de contar historias entonces yo creo que la tecnología obviamente abre nuevos horizontes nuevos espacios que no habían sido tratados por ejemplo más claro son los videojuegos donde hay una narración muy simple a costa de la jugabilidad obliga digamos a un parámetro muy estricto pero no obstante los jugadores construyen su propio relato y tú ya sabes que ahora hay por ejemplo incluso buenos jugadores que hacen series con sus mejores jugadas contando cuentos es decir por tanto yo sí que pienso que va a haber muchas cuestiones lo que pasa es que aún estamos somos presa de una cuestión muy importante y creo que los tres que estamos aquí somos de algún modo como decía presa y conscientes de esa cuestión que es el propio mercado es decir el mercado aún no no se ha adaptado en muchos aspectos de nuestro trabajo sobre todo en el ámbito artístico no está adaptado al siglo XXI y a las cosas que están pasando entonces un poco te obliga a hacer cosas del siglo XX cuando hay espacios por ejemplo la pieza que he presentado dentro de 10 días en el Gregg es un híbrido entre instalación de nuevo y performance entonces el público ya no se sienta en el cuarto aparez en algunos momentos interviene yo los utilizo ellos se pueden mover libremente por el espacio la percepción es que es complicado moverlo en un mercado porque obliga a pocos espectadores un tipo de disposición escénica normalmente los teatros tienen sillas en fin exacto porque claro de algún modo no olvidemos que tal como es concibe el teatro hoy es una cuestión que yo sostengo que impuso la linterna mágica la linterna mágica que fue un invento que durante 250 años funcionó con mucho éxito en Europa exigía espacios con poca luz entonces Wagner copió esa idea de cerrar la platea y de que la gente solo viese el escenario eso es una cosa de la segunda mitad del siglo XIX y los Lumière cuando vieron que los teatros ya tenían la platea cerrada y dijeron bueno no vamos a hacer la cuarta pared metafórica sí la vamos a hacer real vamos a meter una pantalla y proyectaremos sobre la cuarta pared entonces toda esa cuestión es un yo creo que aún estamos y en el caso yo soy consciente como lastrando toda esa gran influencia que ha tenido el cine y todas esas consecuencias pero vamos el Petro Barroco no era así el Petro Barroco tenía los palcos más principales que son precisamente los que se ven peor para que se pusiese la gente más rica porque ellos eran parte del espectáculo y se vestían y estaban ahí y formaban parte porque la platea estaba incumulada entonces yo creo que todo esto va a ir cambiando inevitablemente porque además tiene que ser así no puede ser de otra forma y en cierto modo todo el mundo de la interactividad también va a ser yo creo que cada vez menos dependiente del mundo audiovisual en el sentido tal como lo entendemos los sonidos estéreo y una imagen que aunque sea tridimensional sucede en una cuarta parte entonces ahí yo creo que el papel de la robótica es muy importante o de los espacios vivos o de otros conceptos donde nosotros podamos interactuar y donde nuestra relación con el medio se establece de otra forma de la robótica